De verdad que estamos muy contentos porque estamos en su casita en este momento, estamos en su carrito. Usted, el que está ama de casa, haciendo las labores, está entreteniendo con Capechenica y se va a informar de Tequila, Tequila Bank. Extraordinario grupo, bienvenido mi amigo, de verdad que un honor tenerte aquí y hay un montón de gente que te quiere escuchar. Esos micrófonos son tuyos. Gracias, gracias, gracias por la invitación, de verdad un placer estar aquí en su programa compartiendo aquí con el amigo. Qué bonita improvisación, hermano. Muy bueno, muy bueno, así improvisada, hay una vez, excelente artista, de eso se trata, muy importante. Es más, aquí la gente ya me dice, yo quiero una parodia para mi hijo que está deprimido porque la novia lo cortó, y hacemos una parodia para levantarle el ánimo. De una vez, de una vez. Y si el hombre quiere conquistar a la mujer, está peleado también. También le ayudamos a que se reconcilen. Y si se descuida, se le va arriba acá. Para que llore. Qué propaganda, no, la verdad. Cuando empiezas con esas preguntas raras, tenga cuidado, nada más. Bueno, Tequila Van Nación en el 2004, ¿así es? Sí, por ahí, el 2004. Bueno, aquí que yo manejo la página de René, entonces yo me di lo gusto de ponerte ahí unas cositas. Y aquí estoy leyendo, naciste en el 2004, con varios músicos, ¿verdad? Y siempre estás, tenés fechas fijas en el hotel San José Palacio, estamos ahí miércoles y jueves a partir de las nueve de la noche. La entrada es totalmente gratis. La gente que nos escucha y quiera darse una vueltita por ahí, escaparse en familia con su esposa o darse un raycito ahí y bailar. Bailar, porque la idea Tequila Van tiene música bailable para todos los gustos, desde música plancha, música en inglés, música charanga, salsa, merengue, bachata, todo lo que suena. Ahora ahí tenemos un repertorio muy, muy variado para todos los gustos. Hasta música de carnaval desde aquí. ¿También? Clásicos de los 60 y 80, ay papá, cha, 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 oiga, campechos, déjale cuadra, cha, 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 cha. Qué bien, qué bien, qué bien, la verdad que debe ser interesantísimo. Siempre has estado ligado al hotel, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, pues han pasado ciertas agrupaciones por ahí que de una u otra forma me contrataban días entre semana, un miércoles, un jueves. Y ahora propiamente, pues estamos trabajando directamente con el hotel los días de miércoles y jueves. Estamos también pensando, de hecho lo he hecho en algunas ocasiones con el grupo en sí, los viernes, algún viernes, algún sábado, una cosa así también. Y estamos, más adelante, pues vamos a intervenir y también vamos a trabajar ahí para el hotel, lo que son fines de semana, algún viernes, algún sábado, por ahí. Vamos a tener una fecha interesantísima, Campeche. ¿Para cuándo? Vamos a estar el 13 con el hombre en Castro's Bar. Castro's Bar, sí. Una nueva innovación, mis amigos, ustedes que están escuchando. Vamos a tener, bueno, por primera fecha tenemos a Phil Marchena, el 30 y a Willy Matamoros. Y el 31 tenemos la voz extraordinaria de Charlie Hernández. Y luego venimos el 13 con Tequila Van, para que usted siga bailando, papá. Siga la fiesta. Porque eso es la idea, la idea es que Castro's Bar le tenga un ambiente especializado para todos ustedes, un ambiente con artistas nacionales a un costo ridículo. Dos mil colones, con premios toda la noche, animación del gordo regalón. ¿Quién será ese señor? ¿Animador quién es ese señor? ¿El hijo de quién? ¿El hijo de quién? El hijo de mi mamá. Bueno, aquí he estado en Orlando Jiménez. Estamos muy contentos de tenerte, Orlando. ¿Cuál es el temita que nos vas a presentar? Cuéntame. ¿Y cómo fue la idea de ese tema? Bueno, el primer éxito que dimos a conocer Tequila fue esta bachata titulada Para Verte Feliz. Nació, de hecho, pues es un éxito de Jairo. Es un éxito de Jairo, 70, 80, por ahí. En su época fue todo un éxito. Y como viene esta música plancha, que le llaman ahora, ¿verdad? Me nació la idea, pues yo la cantaba normalmente en baladas, en ciertos eventos, y la gente le gustaba mucho. Se dio que la gente la cantaba. Digo, qué bonita esta pieza, hacerle un arreglo en bachata, un arreglo más moderno, ¿verdad? Con ese ritmo más moderno, porque la gente se la sabe. Y entonces, cuando hice el arreglo y todo, y lo presenté en diferentes episodios, o sea, fue todo un éxito. La gente la canta, sí, tiene una ventaja que la gente ya la va a cantar. Ya se la sabe. Pero algo muy importante, que hablando con vos y conociendo a la gente de Gaviota, cómo Jairo ha impactado en la música nacional. O sea, Carlos Guzmán es un admirador de Jairo, lo mismo que Rogelio Cisneros. Y ahora, escuchándote a vos, pues también sos un admirador de la música de Jairo. Sí, de verdad que, bueno, yo creo que yo soy de la, no es tan, tantos años atrás como Gaviota, porque cuando ellos empezaban a sonar y a cantar y ciertos grupos... Oiga, Carlitos, ya le dijeron roco. Ya, Carlitos. No, no, no. Pero, este... Yo creo que... No, no, es que Carlos empezó muy joven. Sí, claro. Carlos empezó a seis años, el maestro. Todo maestro. Seis años ganó su primer concurso de canto. Aquí yo me voy informando de ustedes y voy aprendiendo de muchos de ustedes y esa es la idea. En una conversación bonita, como tomándonos un cafecito, que ahorita vamos a tener la marca de café de la Campeche, para estar diciendo, ¿verdad? Pero es que, ¿cómo cuesta que los gerentes de mercadeo aflojen por lo nacional? Por lo extranjero sobra la harina. De una. Pero para nosotros, como que no creen en nosotros. Yo no sé por qué, ¿creen que la gente solo escucha a los menudos de allá y al merenón que viene por allá? No, no, aquí tenemos muy buenos artistas. Claro que sí. Hay mucha calidad en la parte musical, digamos, músicos de muy alta calidad, muy buenos. De hecho, yo invité varios músicos a esta bachata para que me ayudaran a grabar en la guitarra, en el bajo, percusión y todo. Y excelente, excelentes músicos, de verdad. Entonces, yo creo que no hay nada que envidiar a la gente de afuera. Mira, pues aquí tenemos, si es vocalistas, pues hay excelentes vocalistas, tanto mujeres y hombres. Y ahora, pues ha surgido, ha salido un montón de cantantes, ¿verdad? Solistas y muy buenos y grupos que también salen y otros vienen y otros van, ¿verdad? Yo creo que lo importante de esto es mantenerse. A veces uno llega, pero lo que cuesta es como mantenerse, quedarse ahí. Hay grupos que graban un tema, pum, lo pegaron ahí y usted no volvió a saber más nada. Él es un artista, le pasa lo mismo. Yo creo que lo importante, el éxito de esto es como llegar y sonar ya. Ya yo grabé, pues cuando grabamos ese tema, que esto empezó a sonar como en agosto, por ahí. Fue una de las emisoras que empezó a sonar en agosto. Y ahí ha venido, ha venido, ha venido. Ya lo que fue en diciembre, ya empezamos a promocionar el segundo tema, que es un homenaje a Pomada, también a esta agrupación argentina, que tiene unos éxitos muy buenos. Y entonces hicimos una recopilación ahí de tres temas ahí muy conocidos. Y le hicimos un arreglo a ritmo de cumbia también. Entonces ahí vamos poco a poco grabando y haciendo este disco, que esperemos que en este año ver si lo terminamos, ¿verdad? Porque también estamos haciendo los videos. Esta bachata para verte feliz, la gente puede entrar al Facebook ahí de Tequila Van con K, Tequila Van Orlando, y ahí van a ver el video. También pueden buscar el video. Y ya varias están en Karaoke, ¿verdad? Porque aquí yo la subí tanto en la página de Cinco Plejos, completo en Karaoke, y la subí en la página también de nosotros. Y es algo que yo le digo a la gente que hace Karaoke. Yo creo que agarrar a un artista y pedirle una pieza, pues vos sos el artista, vos hiciste la pieza, la desarrollaste. Sí, todo el arreglo. Todo el arreglo que se hace. Y no subirla, y no difundirla, me parece a mí. Es un pensamiento muy personal. Creo que es un error. Porque el artista lo que necesita, por ejemplo, ya como Puerto Rico. Estamos hablando de un grupo que no necesita absolutamente que nadie en un Karaoke cante sus piezas, porque todo el mundo se las sabe. Pero en Gran Combo de Puerto Rico, la mayoría de sus piezas están en internet, y usted las puede cantar. Y vas al Karaoke, y el que te está cantando la pieza, y aunque la cante espantoso, por lo menos la gente dice, mira la pieza del Gran Combo. Excelente. Y eso debería ser con los grupos nacionales. Y yo pienso, por eso estoy invitando mucho a la gente de Karaoke, y voy a invitar también a productores de Karaoke, para empezarles a decir, mira, si quieres ganar plata con eso, no importa. Buscarte una publicidad, metene una publicidad. Buscarte una empresa que te dé publicidad dentro de la pieza que se hace, porque obviamente tiene un costo, y nadie va a hacer las cosas por... Todos queremos ganar. Correcto. Pero lo más importante es difundir, difundir al artista nacional, ayudarlo, promocionarlo, y yo creo que las piezas de Karaoke, si usted, imagínate que por lo menos en 20 Karaoke se esté sonando tu música en un día. Es muy importante. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, eso le va a dar una difusión muy importante, que tal vez no se lo puede dar las mismas emisoras por sus compromisos. Yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando hablo con Pitusa, que hemos hablado, Pitusa a veces cree que el Karaoke es una competencia para los grupos, yo creo que no. O sea, yo creo que si el Karaoke usted lo sabe utilizar, y lo sabe manejar, puede ser un provecho muy grande para el grupo. ¿Verdad? Es una buena herramienta, como para que la gente conozca los temas. Es más, yo siendo, yo produciendo una pieza, yo produciendo una pieza original, yo mismo me preocuparía por hacerle la pieza en Karaoke, y la pongo en internet inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso, si la gente la empieza a cantar, la va a empezar a pedir en los Karaokees. ¿Y qué más promoción que en todos los Karaokees suena su música? Sí, es una bonada. Eso es muy buena publicidad. Es vital. Muy buena publicidad. O sea, y tenemos que entender que cada 100 metros hay un Karaoke. O sea, la gente tiene ya que, es una realidad, ya el Karaoke en Costa Rica se quedó, nació para quedarse. En las casas están los Karaokees. Correcto. Mi amigo René Barbosa. Con solo entrar a una computadora y ya tenemos. 8-3-4-9-0-4-0-4-0-4, y se compra un Karaoke para cantar en la casa ahí con René. Sí, con René, con René. Con nuestro amigo.